Mucha gente que no se puede filmar, mucha gente que no puede salir en cámara El empresariado argentino Acá está la CGT La industria del entretenimiento Fuerte gol que se come en Chacarita, Coquito Rodríguez Le tire 1 a 0 Le echaron el 1 a Tire y se picó Ahí le dan el botellazo a Aranda Suspensión de partidos, mínimo Que se ranúe sin gente a lo sumo Antes de que arranque el partido y todo Nexoflex.com.ar Acá lo tienen, entregas puerta a puerta Toda zona norte de capital Zona norte de provincia Los mejores, los únicos Pipa el más grande o más grande del mundo Vamos a ver a Chacar Nexoflex El número 1 El número 1 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si alguien me reconoce Bueno, entramos Entramos A la cancha de Arsenal Son las 3 y pico de la tarde Creo que me tiemblo un poco de alta Ahí está Entramos sin mucho problema a la cancha de Arsenal Se viene El partido Del Del semestre para Chacarita O el partido del año Porque bueno En esta cuestión De volver a sumar la cabeza En el fútbol nacional Chacarita tiene que Que empezar a ganar estos partidos Así que hay clima muy tranquilo Por ahora no hay mucha gente de Tigre Calculo que Que la tribuna que ahora vamos a enfocar La visitante Va a estar dentro de todo llena Pero bueno No hubo movimiento No hubo movimiento De gente de Tigre Ya laboral Complicado Pero bueno Los hinchas de Chacarita Privados de ir A la tribuna Que nos correspondería En este caso Que es la local Que también lo voy a mostrar Ahí está la tribuna Que deberían estar ocupando Los hinchas de Chacarita Si no hubiera pasado La fatalidad Del partido con Deportivo Maipú Y esta es la previa Del equipo Del partido Ahí en la tribuna Que debería ver Que va a ir La gente de Tigre En esta resolución Obviamente injusta Injusta Aunque sea Algo bastante punitivo Lo que le haya pasado a Chacarita Bastante de punir Pero bueno Vamos a ver si le podemos dar batalla Vamos Chacar Gracias a la incipiente De notoriedad Que me dio La locura que hicimos Que fue un día sin bardo Tengo que venir así Un día como hoy Gozando también Del mismo privilegio Que me dio un día sin bardo Y de que Bueno Me sigue Me sigue doliendo mucho Que no pueda venir A la gente de Chacar Pero Esperemos que con este video Por lo menos darle una alegría A la gente Y mostrarles Cómo se puede Cómo se Cómo no se debe Tener que venir a la cancha Porque Deberíamos poder estar todos acá Bueno Ahí fueron llegando Está saliendo el negro Y el potro Qué hombres Serán importantes hoy Serán importantes Concha de la lora Qué nervio Algo quito ya hablando Va a la cámara Maestro amigo Ahí llegaron Van llegando Hay 43 43 personas Chequeados 1 hora y 15 minutos De mar Pa' mí vienen todos Ahí van a venir más Sí, sí, sí No hay que cancherear ¿No hiciste lo de...? Terrible, terrible calor Ya fue llegando La gente de Chaca Mucha gente Que no se puede filmar Mucha gente Que no puede salir en cámara El empresariado argentino El que Acá está la La industria del entretenimiento Acá está la CGT La industria del entretenimiento ¡Vamos! ¡Bua! Se viene el partido La concha de mi madre Qué nervio Vamos Chaca Se achacan todo el vestuario Vamos Funibrero Hijos de puta Arriba de Bobarley Llegan los Gorriones ¿Qué hacemos? ¿Vamos bien arriba? Está todo fantástico En Arsenal Un clavulo de sodio Vamos Vamos a entrar Vamos 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 se arranca el partido vamos, arranca el partido vamos Chaka el carajo 3 minutos el gol que se acaba de comer Chacarita es terrible terrible, terrible desbordó Coquito, la tiró para el medio nadie la empujó arrancó mucho mejor Chaka pero ahora hay pelota para tirar el tiro libre frontal le va a pegar a Aleman la bronca, es terrible el primer tiempo empujón de Cardoso, un jugador de Chaka Chaka es más recién igual tire, lo tuvo de tiro libre y hay un tiro libre para Chaka en este momento se picó con Gorosito y Chamushan ahí un ratito Chacarita es más pero bueno, hay que demostrarlo en el marcador lo tuvo Pombo, lo tuvo Coquito, por ahora 0 a 0 Chaka se acaba de comer otro gol entre esto que llega al área está mejor pero no puede regalar estos goles no los puede regalar minuto en lo que Chacarita lo pasó por encima tire por encima y sigue y sigue 0 a 0 una bronca terrible lo tuvo dos veces Pombo y una Coquito fuerte gol que se come Chacarita Coquito y Rodríguez muy mal en la definición pero jugando bárbaro la verdad la verdad que este primer tiempo de Chacarita por ahora es muy bueno pero hay que hacer los goles Chaka hay que hacer los goles parán para tomar agua a ver el parón a quien le viene bien la p*** que lo parió boludo nos pombo ratando hoy cosa que me asombra muchísimo es que es la cantidad de canciones que tiene Tigre contra Chacarita pero es son como seis canciones cantaron hasta ahora y boludo todas contra Chacarita pero con letras todas hablando de nosotros hoy tenemos una o dos terrible boludo y después dicen que una tenemos ¿no? después dicen que no boludo es impresionante obsesivo 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 mucho mucho más parejo en la vuelta después del el parate por agua el partido mucho más parejo muchísimo más parejo de ahí salieron unos fuegos artificiales que no podemos registrar vamos a ver si tenemos alguna imagen de una gente de Chaca hay un monoblog ¿esto es el bloque? ¿eso es el bloque? no no lo que para atrás estos son los monoblogs de Avellaneda no boludo los de Avellaneda no boludo y donde es que es eso no 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 bien Chaca del descanso por agua no volvió bien por ahora no sufre pero no volvió bien ya terminó el primer tiempo Chaca bien loco Chaca bien Chaca gran primer tiempo pero bueno tendría que haber hecho el gol loco la verdad le damos una boquita con el segundo tiempo mejor Tigre 0 a 0 vamos a ver que le para los últimos 45 minutos de Chacarita-Tigre por Copa Argentina vamos a chacar el de Tigre 1 a 0 estábamos mejor pero arrancaron bien el segundo tiempo el síndrome de Chacarita llegar, 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 no hacer y te clava le echaron el 1 a Tigre y se picó man era esto esto no tiene un amor por favor boludo mamá se picó porque un salame de la platea Tigre le tiró un botellazo agranda no sabemos que pasa la verdad no sabemos que pasa no sé qué está pasando voy a firmar para allá no, no hay novedad mostrá Mati para qué se ve ahí va ahí, ahí ahí le dan el botellazo agranda ¿y? listo suspensión de partido mínimo mínimo que se ranúe sin gente a lo sumo pero esta situación se está estimulando porque Tigre si hubiese sido al revés si el perjudicado hubiese sido Tigre el partido ya se termina y le dan los puntos a Tigre para mí es partido terminado tendría que darle los puntos a Chacarita no existe la historia una vez que favorezcan a Chacarita con esto así que ni ilusiones me hago y el partido se tiene que terminar la cancha ¿qué le va a hacer? si fuera otro club te digo Ángel listo ya está pero no es imposible somos Chacarita boludo esto que pone el campo en la mitad de cancha no no ahí va a ver se va a ir a ver a abrandar se va a ir a ver a abrandar en Villeri suspendido lo suspendieron jamás que bueno sí mira toda la se va a ver aquí pontista 座